al día de mañana. Vamos a Casa de Gobierno, Maya Jastreblan, que es acreditada. Allí, ¿cómo andas, Maya? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bueno, quería contarles cómo vienen los preparativos para el famoso Pacto de Mayo. Este pacto que anunció Javier Milei, ¿se acuerdan? El primero de marzo, él dijo, vamos, voy a convocarlos a un pacto el 25 de mayo a celebrarse en la ciudad de Córdoba. La idea es que sea un gran acuerdo nacional, que se firmen 10 puntos, que todos los actores de la política suscriban 10 puntos, 10 puntos que redactó Javier Milei con un corte muy liberal, ¿no? Son todos puntos vinculados a la economía de libre mercado con un corte liberal, pero, bueno, la idea es significar este gran acuerdo nacional. Me gustan, hay cierta cosa de la apuesta en escena, porque pensaba el otro día hubo un cambio de mando de granaderos, ¿no? Con tres grupos de granaderos. Sí, Patricio, granaderos. Patricio, como que volvieron un poco, no el desfile de los veteranos, porque dijeron que para eso no había fondo, pero vuelve un poco la cosa, ¿no?, de los desfiles militares. Él llegó en caballo en su momento, ¿no?, acompañó a los granaderos a dar el discurso en el Congreso el primero de marzo. Le re gusta este tipo de puestas en escena, así como muy pretenciosas y muy señoriales. Mira, se definió que el pacto de mayo, primero que se va a hacer sí o sí. Si no sale la ley bases y Milei tiene que estar paradito solo en el escenario, lo hacen igual, con Milei solo, demostrando que es él versus el resto del mundo. O sea que la puesta en escena se va a hacer sí o sí. Segundo, se definió que va a ser en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Córdoba. Ahí ya el gobernador de Córdoba había ofrecido el centro de convenciones, que es mucho más conveniente en términos de seguridad, de logística, etc., porque es un espacio muy amplio que queda cerca del aeropuerto. Pero en Casa Rosada, Karina Milei y Santiago Caputo, que son los dos encargados de organizar esto, dijeron, no, queremos un lugar con una arquitectura más clásica, que haya columnas, que haya un pórtico, etc. Y eligieron el Palacio de Justicia, que tiene, por ejemplo, una escultura de Alberti, digamos, un espacio, una arquitectura más acorde a la escena que ellos quieren montar. Por otro lado, a los que asistan les van a entregar una medalla, la medalla de la Orden de Mayo. La Orden de Mayo es una distinción que se le da a ciudadanos extranjeros hasta ahora para expresar la gratitud de la nación. Hasta ahora solo se le puede entregar a extranjeros, pero van a cambiar la ley, perdón, van a cambiar con un decreto esta situación para poder dárselos a todos los gobernadores que asistan al Pacto de Mayo. Esto para darte un poco del espíritu que se está buscando con esto. Claro, con la Orden de Mayo a los gobernadores que firmen el Pacto con Miley el 25 de Mayo. Claro. ¿A quiénes van a invitar? Sí. Van a invitar a todos los actores políticos que hayan apoyado a la ley bases. Y lo van a medir, básicamente, a los gobernadores, los van a medir por los apoyos en el Senado y en diputados, digamos. Los que hayan apoyado, hayan colaborado con la ley bases, van a ser invitados. Y los que no, no. O sea, por ejemplo, Axel Kicillof no va a viajar a Córdoba. No, dijo que aunque lo inviten, no va igual. La duda es que haces con el gobernador de Tucumán, el de Catamarca, que son peronistas, pero han apoyado o apoyan algunas cosas a la ley de bases. Seguro que van. Van. El de Salta también, que fue el compañero de fórmula de Sergio Massa, que también está apoyando. Irán, todos ellos. Sí, claro, todos ellos. Antes de ir a Córdoba, el 25 de mayo, Milei tiene un viaje a España con Vox. La ultraderecha va a participar de un acto. Y además tiene el 14 de mayo, van a poner el busto de Carlos Menem en la entrada a la Casa Rosada. Así es, así es. Estaba pendiente de esa gestión. Te acuerdas que le había pedido su lemita. Es muy probable que ella venga a la Casa Rosada para inaugurar el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada. Y a Néstor lo corrieron, ¿no? Sí. Lo corrieron. El de Néstor está... No estoy tan segura de que lo hayan corrido. Pero si querés me voy a ir a fijar. Dale, SESC ya no se llama, SESC es el Palacio de la Libertad. Sí, sí. El Palacio de la Libertad. No se llama más Centro Cultural tampoco, se llama Palacio. Palacio de la Libertad. Yo espero que no se le dé con las estatuas, porque no sé dónde va a ir a parar. Si volvemos con Colón otra vez, ¿te acordás cuando Cristina empezó con las estatuas y sacó a Colón que estaba atrás de la Casa Rosada y mandó a Colón ahora hasta frente al Aeroparque? Claro. Y trajo a Juana Surduy. Con Juana Surduy sigue ahí, que está enfrente del ex-SK Nuevo Palacio de Libertad, ¿no? Claro, pero ahora que se llama Palacio de Libertad hay que ver si dejan a Juana Surduy, que es mujer, y viste que acá las mujeres no las premian demasiado. No les dan un lugar en la historia. Se lo lleva al Instituto Patria Cristina. Parece la Plaza Congreso. No, claro. Juana Surduy. Bueno, decime. Tal cual. Dale. No, y el último detalle. Sí. ¿Dónde se va a quedar Milley? Tipo Airbnb, si va. Sí. Es muy probable que se quede en la estancia La Paz, que perteneció a Julio Argentino Roca. Así que, bueno, todo hace un poco juego con esta mirada de la historia que tiene Milley. Claro, esto es bastante nuevo, Milley, digamos, porque la idea de... Él tiene una cosa mística, religiosa, las menciones a Moisés, etcétera, pero él está intentando hacer un relato también dentro de la historia argentina. Eso es bastante nuevo dentro de las pretensiones de la narrativa del gobierno de Javier Milley, la incorporación de la historia. Empezó con Alberti, las bases de Alberti, ¿no? Ahora venimos con Julio Argentino Roca. Claro. Bien, Maya Jastré-Blanc, que acredita en Casa del Gobierno. Gracias. Un beso, chao. Un beso, hasta luego. Bueno, nos quedan dos minutos para las nueve de la mañana.